estamos acá en los supercívicos estamos aquí con el oficial muchas gracias por el apoyo que nos están la patrulla la 13 b4 para que nos sigan es ahí en la esquina oigan quién les dio permiso de destruir esas jardineras eso es propiedad pública quien quien tiene el permiso eres de sedema perdón eres de la pauta pues entonces yo creo que te va a tener que llevar es oficial mira el de acá está es imposible que haya son nuevos vecinos pero malos vecinos destruyendo las pocas jardineras es área verde esto es follaje que mantiene toda la contaminación quiero ver quién da los permisos si dice poda eso es derribo eso no es ninguna poda y esto qué es esto es poda perdón tal vez pidieron permiso de poda para esto pero aprovecharon y decidieron destruir a la esto no es poda esto es joda esto no estoy hablando mal ok ahora déjame hablar alzar la voz sobre todo cuando estás enojado no es un insulto en ningún momento es una manera natural del ser humano de reaccionar si quieren que lleguen a invitarles un pastel el encabronamiento de no poder respetar nuestras áreas verdes esto es terrible vean su concepto de poda no destruyendo todo y ya se van por el otro son áreas verdes las jardineras los árboles no deben ellos de tocarlas es un delito y voy a ir hasta las últimas consecuencias no estoy hablando contigo no estoy hablando contigo yo estoy hablando con la cámara arturo hernández cómo se llama usted si tú me preguntas mi nombre yo te lo doy yo me puedes dar tu nombre cuál basura nos están matando nuestras áreas verdes me permitirías verte el permiso de este para documentarlo para ver quién lo otorgó y cómo te lo agradezco cereza romero cepeda ventanilla únicas de la bj mantenimiento de fachada de local limpieza y mantenimiento de jardineras y áreas verdes sin afectar elementos estructurales miren qué bien las mantuvieron que bien mantenidas están no acá están las placas eso ya es este un delito perdón me parece que no es de juez cívico pero ahorita lo vamos a ver lo hacemos con nuestra naturaleza chiquita grande no somos nosotros los dueños de la naturaleza como como dejaron estas jardineras no vale son seres vivos y no vamos a permitirlo tenemos que entender que a partir de que salimos de la propiedad privada en ese momento es la propiedad de todos agradecemos mucho a los oficiales yo sí quiero proceder legalmente contra ellos que tendría que saber muchas gracias oficial esto es una acción que hay que cambiar y felicidades por su trabajo gracias por el apoyo en verdad que se vieron muy gentiles la horta se los llevan y bueno pues van a tener que pasar la navidad en otro lugar porque me parece que no es de juez cívico que triste como dejaron nuestras jardineras las destruyeron completamente y éstas para que no haya basura para cerrar esta primera parte porque si quiero ir hasta las últimas consecuencias con gente así vecinos tenemos que despertar como sociedad al menos preguntarnos qué están haciendo porque el déficit de lo que están haciendo es en perjuicio de todos en sobre todo de los que vivimos en este lugar y de toda la sociedad no hay que actuar la verdad a veces si me siento bien solito si hay gente ayudando pero somos muy pocos estamos yéndonos de apáticos de a veces los llamamos los zombies caminan se mueven hablan pero no no estamos actuando no podemos permitir esto que se lo hagan a nuestras calles a nuestra colonia yo soy el comandante hernández cambió forma